efe por lo largo de la vallana en el suelo no va a rendirla la gana que la ganta de él la venga va el día de hoy el día de la mañana quitar, quitar de ahí, hostia me cago en vuestros muertos va, quita ahora te dejo del otro va, un minuto, un minuto que ha 20 segundos